...aparece el local en el terreno de juego, ahí va con el trote lento, el de siempre, camino al círculo central, está en el campo de juego, el equipo local está en el campo de juego, la academia. El recibimiento del pulpo porque apareció, apareció Portivo también al círculo central y el humo amarillo y negro empieza a aparecer en el aire del Raúl Malbrán y varios papelitos que arrojaron los hinchas, apareció el pulpo. Llegará el pistazo del árbitro, arranca el Clásico, revancha y arrancó nomás. Ya vino la pelota jugada hacia atrás, la pelota por la derecha ahora, tiraba arriba Rodrigo Chávez, un rebote, ahí saque de costado. Tiro libre, ahí tiro libre para Portivo, centro del largo contra el área, sale San Miguel, controla arriba el uno. Sacar el Manu San Miguel, buenas tardes, Román Alustiza. Buenas tardes Juan, buenas tardes. Hola Román. Bueno un poco a las corridas pero acá presente nuevamente en una transmisión de Valle. Bueno ahí le dejo el cronómetro, arrancó unos 40 segundos, no hay diferencia. Nada, nada. Más tarde arrancado el cronómetro de ovación. Tiene como medio lento el cronómetro. Ya va el área a Valle. Atención, ganó uno de los goles además, los convirtió a Valle. Hay, hace 7 días, hace centro que viene, a Valle que no puede. Arriba alguien que haga, le pega el arco. Remate desviado a Isaac Demetra que favorece al equipo visitante. Era Galeano el que encaraba por el costado izquierdo. Alguien que la peinó, le va a quedar la pelota. Atención, viene Urchipía, va a enganchar Urchipía, le va a pegar al arco. Rebota la pelota en Sánchez. Se trababa justo ahí. Se atrasa para Felipe Martínez. Martínez la va a meter en el área, no. Jugó corto para Inda. Inda adelanta la pelota para el pato delgado. Rebota delgado para Alegre. Alegre va a mandar en centro, engancha primero. Sigue Alegre. Alegre le puede pegar al arco. Alegre se acomoda para la zurda. Gran jugada de Alegre. Le pegó, trabaron justo ahí. Fernández lo trabó justo en el área. Cuando se disponía Alegre a rematar. Viene con la pelota Felipe Martínez. Corta Busto. Y Busto saca la pelota. Corta el pato delgado a medias. La pierde con Romero. Enganó bien. Romero se la lleva. Romero falta. Falta de Delgado. No dice Delgado. Tiro libre que favorece. El árbitro dice sí, sí, sí. Tiro libre que favorece al equipo visitante. Me gusta. Arriba ganaba Rubén. La pelota le cae a Urchipiá. Que juega la pelota para Alegre. Alegre con el balón. Rebota por el medio para el pato delgado. La tira arriba para Urchipiá. La baja muy bien por la izquierda para Felipe Martínez. Felipe Martínez con el balón. Juega hacia atrás para Alegre. Alegre la tira por el medio para Agamara. Agamara la filtra para el pato delgado. Delgado, delgado, delgado. El pato le pega al arco. Lo trabaron justo. Era Palacios el que cruzaba. ¡No! Juan Romero y ahí falta. Lo agarró desde atrás. Traverso y ahí tarjeta amarilla para el 6. Ha estado traverso. A la orden del árbitro va Fernández. ¡No, no, 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 no. Y no, 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 no. Porque hay posición adelantada cuando Francisco Fernández, la pelota, iba al fondo del arco. Francisco Martínez. Un jugador que aparentemente obstaculizó, obstaculizó, la visión se cruzó. En el fondo del arco. Y teóricamente, no haber distraído a San Miguel, estaba en posición adelantada. El línea atento marcó indirecto para la academia. Narváez dice, la pelota fue al arco y es verdad. Nadie la tocó. Pero puede interferir la posición, o sea, la visión del arquero, un jugador que se cruza en la trayectoria de la pelota. Y además que el que levanta la bandera es el juez de línea, que está ya muy cerquita del banderín del corno, ¿no? Bueno, pero, digo, en la interpretación, en la interpretación, no puede. Y de ahí la decisión del juez de línea de levantar la bandera y el árbitro apoyarse en el asistente. Lo que pasa, hay un tema también. Uno recuerda lo que pasa. Atención por arriba, busca Atlético, centro de Alegre, sale el arquero con los puños y rechaza, mira, corre Candia para la contra, va Candia para la contra, Candia, Candia, si la tiraba arriba. Hay que jugar para Galeano, va Galeano, Galeano pone para Roberto Salinas, buena pelota en el área, cierra Abayay, la toca Romero Salinas, saque de arco. El árbitro dice, no, 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 usted la tocó, Romero Salinas le pedía tiro de esquina. Este, con victoria de la academia, con un empate, con un gol, el pulpo ya empieza, puede pensar en los penales, incluso en aumentar y ganar después, ¿no? Bien, va con la pelota, Roigé por el costado derecho, lo está marcando Garro, la tiene Roigé, Roigé para meter en centro, sigue Roigé, 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 el centro de Roigé, un buen enganche de Roigé, pelota atrás, la boca ahí, Inda, Inda le pega al arco, rebota en Sánchez, que saca la pelota para un costado y lateral que favorece a la academia. ¿No se va? Uy, 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 traveso, metió un manostazo en la cara de Juan Romero, y le pide la segunda amarilla, el árbitro, bueno, vamos a ver, todavía no ha tomado decisión el árbitro, le mostrará la segunda amarilla, tranquilo, tranquilo, mira dónde va Peredo, para ganarse una amarilla Peredo casi, va a hablar con el árbitro, cruzó toda la cancha, me dice, vaya usted para allá, a ver si saca amarilla, vaya porque si no la amarilla es para usted, le dijo Borges Suárez, bien, estilo libre, estilo libre que favorece al equipo, coincido que está así, mira para amarilla. Bueno, se salva otra vez, estilo libre que favorece al Pulpo otra vez, otra vez Fernández, va Fernández, contra el arco, no tocaba en el camino, Bustos, estaba habilitado y la pelota que se tapa afuera, amigos, que dice estaba más en lo cierto, que el que dijo que es jugador, supongo, ¿no? Usted qué dice, dice Fernández, gente que lo conoce, amigos, bueno, no fue falta del pato delgado ahora, caía Juan Romero, el pato que le unen con los brazos, y se ponga el micrófono más cerca de la boca, usted, sí, sí, digo, miren, enseña, Román dibuja ahora, estuvo. ¡Levantá, te acabó! ¡Levantá, te acabó! Bueno, raro lo de, el árbitro tiene, algún problema tiene el árbitro, porque cobró esa falta, pero la falta cobró, fue antes, es otra falta para Tarjeta, ¿qué le pasa a Suárez? Me parece que va a ser apalestado de nueve, tiro libre para la Academia. Un partido que se empieza a picar, que se empieza a ensuciar, ya hay jugadores que están nerviosos cuando tenemos recién 26, y se juega intensamente. No, 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 esto no termina bien. No, 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 no. Manda el centro al área, la busca, la baja, la baja traverso para el pato delgado, ahí está de Aguayay, rechazo, buena posición en la octava, es indirecto que favorece al equipo visitante. Atención que viene Romero Falta Falta de Martínez Otro amonestado Tiro libre para Esportivo Y tarjeta amarilla también Paraba Shai Que protestó Tiene menos Chávez El fondo amonestado El equipo lo carga Hizo dos por dos Martínez Y se suma a Traverso Romero con la pelota Sigue Romero Romero que la pierde con el pato delgado Para Roy Así hubo falta Y sí hubo falta de Fernández Tiro libre que favorece a la Academia Con el micrófono Bien lejos lo tiene el árbitro Suárez Pelota para Gamarra Borde de área grande Gamarra la mete al área Un rebote La toma Gamarra Sigue Gamarra Gamarra mete al centro Saca Sánchez Desde el fondo La recuperó Felipe Martínez Felipe Martínez que se manda por la izquierda Sigue Felipe Martínez Engancha Martínez Pero la va a perder con Zárate Saca un pelotazo cruzado Para Romero Salinas Rechaza Rodrigo Chávez Recupera la pelota El jugador Rui Rui que juega para Gamarra Gamarra que mata el centro La trababa justo Ecuador Sánchez Pelota al córner La pelota Traverso Traverso juega hacia atrás Para San Miguel Controla San Miguel Juega para Traverso Traverso la juega Por el medio Para el pato Delgado Controla Delgado La levantó Delgado Innecesariamente Estaba muy solo La pelota le va a quedar a Gamarra Gamarra que le pega Al arco cruzado Controla El arquero Se apuró Gamarra Porque venía Acompañando Urchipía Controló bien Peredo Por ahí creo que lo más aconsejable Por ahí pararla Y claro De acá es todo fácil Atención que le va a quedar A Romero Va Romero Va Romero Va Romero Bueno El juez de línea Había levantado la bandera No sé si estaba Centro largo de Alegre Fácil Fácil Para Peredo El sector izquierdo Para Galeano Galeano que la perdía Pero la recupera Sánchez Sánchez que mete un pelotazo A dividir La busca Florencio Romero Salinas También a Bayay No llegaba a Bayay Si llegaba a Inda Juega para Rodrigo Chávez Que va entregando la pelota Para Gamarra Gamarra que gire La tira para La subida Del jugador Urchipía que la perdía Sacaba la pelota Palacio La recupera Nicolás Gamarra Gamarra que entrega la pelota Para Inda Inda Mete el cambio Para que la vaya a buscar Roy G Arriba Gana Busto Pero la recupera Roy G Se quiere meter en el área Nuevamente Busto Se la deja Sánchez Para que rechace La recupera El pato Delgado Delgado Que pierde con Candia Y viene la contra Deportivo Candia con la pelota Candia intenta por afuera Engancha por adentro Sigue Candia Cae Candia No hubo falta Dice el árbitro Para los jugadores A veces Con al mínimo toque Se dejan caer No sé si fue Cansancio O qué Ahí amarilla Para Sara Que ahora Por la falta Soles Felipe Martínez Para Traversa La tira arriba Para Rojés Saca Busto Busto juega Para Candia Candia por el medio Anticipa el pato Delgado Y viene Delgado Que juega para Gamarra Un rechazo La recupera Gamarra Gamarra juega Para Alegre Alegre al área Saca Busto La va a recuperar Otra vez Alegre Alegre que engancha Alegre que pierde Y se la va a llevar Juan Romero Va Romero Romero entrega Para Galeano Corre Galeano Le va a ganar a Inda Sigue Galeano Cae Galeano Luego falta Dice el árbitro Ganaba bien Chávez Y Chávez juega Para Alegre Alegre con Chávez Minuto 43 Le vuelve de cabeza A Busto Le cae la pelota Al jugador Xárate Que no pudo controlar Se le escapó afuera Camarra Camarra que mete el centro Atrás Ahí está de Alegre 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 Al arco Los mates desviados Desviados De Alegre Parado En la media luna Del área grande Está con todas las amarillas Hoy el árbitro Ahora le muestra Tarjeta amarilla A Jorge Busto Vení, vení Amarilla también La tenía en la mano No le digas nada Porque Cuando tiene la amarilla En la mano Jorge Suárez Le la muestra Lo decía Atlético que intenta Hacer esos fructos De esos centros Con gente alta Que va al área Hasta ahora Hasta ahora No le ha dado resultado Arriba Ganaba Inda Rechaza Fernández Se vuelve de cabeza Bayai Pero con falta Dice el árbitro Sobre Romero El tiro libre Que favorece Para el equipo Visitante Que tendrá una pelota Una pelota parada Sobre el final Del primer tiempo Trans Sería el No queda solamente Le va a hacer el lateral Rodrigo Chávez Va a buscar el pato delgado La pide Gamarra Juega hacia atrás Para Alegre Alegre Que va a meter el centro Sigue Alegre Alegre La pisa Alegre 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 Nicolás Listo Se terminó El primer tiempo Quitado Jorge Suárez Empatan Aquí En el Raúl Valbrán En el primer tiempo Atlético y Esportivo 0 a 0 Poner en marcha Segundo tiempo Pitazo de Suárez Y yo le dije Que no era seguro Esto Arrancó el segundo tiempo A Alegre Le va a pegar Alegre Desde el círculo central Un envío Que irá Frontal Contra el área Jugó por bajo Anticiparon bien Busto La recupera Alegre Alegre Que juega la pelota Para Gamarra Quiere Gamarra Al arco Controla bien Penedo Y es que esos Fueron los dichos Del fin de semana Mucho no estuvo Alguien que dijo Vayan a laburar vagos En la entrada Llegó la pelota Llegado la jugó Pero le pidió Buena pelota Por la urchipía Que le pegaba Al arco Desde lejos Tirito Verdaderamente Controla Peledo Traverso Pero también Gamarra Y Traverso El centro Que viene Sale Penedo Rechaza con los puños Viene para Romero Salinas Romero Salinas Que mete pelotas A largo arriba Para Juan Romero Justo justo Felipe Martínez Para rechazar Y queda Alegre Alegre Que escapa la marca De Galeano Bien Alegre Alegre con la pelota Amaga Alegre La hizo muy bien Alegre Le puede pegar al arco Bueno Fue la intención De Alegre Hizo todo bien Atlético El primero de una tarde De miércoles El centro Que viene Gamarra Que llega Pero remató Desviado Ahí saque de meta Que favorece al equipo Visitante Juan Romero Juan Romero Que controla para atrás La tiene Romero Lo tocaba Abajo Traverso Que empieza A caminar Por una Corniza muy fina Cada vez Cada vez Más fina Empieza a hacer equilibrio El defensor Para no caerse Traverso Que ha convertido Dos faltas Ya en este segundo tiempo Que tiene Amarilla Que le perdonó La vida a Suárez En el primer tiempo Hacia adelante Para Romero Salinas Pelota para Romero Salinas Atrás para Garro Garro que engancha Por afuera Garro que le filtra Buena pelota Para que venga Juan Romero Va Juan Romero El centro atrás Ahí está Lo sacaba En el rechazo Traverso El remate De Joaquín Paez Que era Era el primero Era el primero Se arrojó Traverso Para evitar Que la pelota Fuera hacia el arco Y la mandó al córner El lateral Lo va a hacer Garro Por el costado izquierdo Claro Parecía que En algún momento Iba a quedar Con tres en el fondo La pelota viene Para Alegre Alegre que la devuelve La mete en el área Intentaba hacer Para Ruigé Ruigé que lucha Ruigé que va ganando Ahora la pierde La recupera Juega con Alegre Alegre para Inda Inda la adelantó mucho Trabo ganó Juega la pelota O le sale Un pase Para Urchipía Ahora juega Inda Para Martínez Martínez Se centra para Rodrigo Chávez Chávez Que mal le pegó Pelota afuera Y saque de costado Que favorece al equipo Local No, Joaquín Páez Por el costado derecho Se viene el pulpo Se viene Páez Sigue Páez 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 con la pelota Páez que entraba Y se la lleva Páez que la filtra Buena pelota para Galeano Estaba adelantado Bien Bien Me quedaron algunas dudas Sí, quedaron muy solos Los jugadores De Sportivo Creo que Que dieron el palo Al frente Dice Al equipo local Pelota al área Para Leguizamón 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 con el balón Cae Leguizamón Pedí en falta Dice que no el árbitro La tiene Leguizamón Atrás de Leguizamón Para Roigé Va Roigé Roigé que encara por el medio La juega para Alegre Alegre le pega Al arco Penedo Penedo Ahí está Tapó Penedo Cuando entraba De revertida La duro Chispía Taba la respuesta De Penedo Falta de Inda Y el árbitro La postura Tarjeta amarilla La falta sobre Juan Romero Sportivo Va Romero Romero que manda El tiro Al arco La verdad es que No salió bien Y el remate Lo controló Muy bien San Miguel Espera la pelota Zarate Media vuelta de Zarate Para Juan Romero Va Juan Romero Va Juan Romero Y está Felipe Martínez Que sale con la pelota Para Ecuador Alegre La piso Alegre Salió Alegre De la marca Se la lleva Alegre Va Alegre con el balón Alegre que mete un pelotazo Largo arriba Para que venga Juan Cruz Martínez Viene Martínez Por el costado derecho Controla Martínez Martínez va a meter En el centro Martínez que manda En el centro Y es bueno El cabezazo De Ulchipía Ese primero de fuera Está que de meta Que favorece A Sportivo ¡Viene Martínez! ¡Viene Martínez! ¡Viene Martínez! ¡Viene Martínez! ¡Viene Martínez! Llamo al árbitro Hubo tarjeta amarilla para San Miguel Por protestar Bueno, le dije que no terminaban los 92 Román Los 22, perdón Va con la amarilla en la mano el árbitro ¿Para quién? Va con la amarilla en la mano A ver, a ver, a ver, a ver ¿Quién es el de la tarjeta amarilla? Amarilla será para Romero Salinas Lo llama Romero Salinas Amarilla para el 10 Bueno, no estaba amonestado Y ahora Se fue el Pato Delgado El árbitro Está observando Viene Peredo a hablar con el árbitro Le dice, bueno muchachos Vamos a alejarnos El El jugador ¿Quién es? El que está hablando Juan Cruz Martínez Con el juez de línea En línea le dije Yo le avisé Yo le informé al árbitro El que toma la determinación Es el árbitro Y le mostró la tarjeta amarilla A Romero Salinas Veintiún minutos que se han jugado Del complemento Bien El libre que favorece Esportivo le va a pegar El jugador Garro Enzo Garro Va a meter un envío largo Contra el área Va el envío de Garro La va a buscar Juan no llega Tampoco Juan Sánchez Ni Juan Romero Ni Juan Sánchez Y la pelota se escapó afuera Por línea de fondo Román El pulpo le va a pegar Enzo Garro Otro envío largo De Garro La pelota que viene Para Romero Salinas Devuelve de cabeza Linda Le cae la pelota Roigero Y que abre por la derecha Para Martínez Y viene la contra del Atlético Se acelera Martínez Va Martínez por la derecha Martínez que va a jugar Para Roigé O para Leguizamón Vino para Leguizamón Engancha Leguizamón Leguizamón la juega Para Martínez Martínez que entrega Para Roigé Roigé que va a meter En el centro Para Roigé El centro de Roigé Va saliendo Con la pelota Por el otro lado El jugador Me parece que está calambrado Los gustos no Es Romero Es Juan Romero Que ha hecho Ha corrido mucho Y le pasó ya El miércoles anterior Pelotazo para Roigé Engancha Roigé en el área Atención Le va a quedar a Martínez Pega Martínez Cruzado Desviado Ahí saque de meta Ahora Leguizamón 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 para Roigé Va ganando Ecuador Fernández Fernández juega la pelota Para Zárate Zárate para Bustos 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 con la pelota Pero el costado derecho Juega para Paez Paez que la pierde Atención Ha perdido Paez Y se viene con la pelota Falta de Paez Y hay tarjeta Falta de Paez Desde atrás Contra Urchipía Cuando Escapaba por la izquierda Urchipía Lo derribó desde atrás Paez Centro de cabezazo De Leguizamón Es solo que estaba Leguizamón Y cabezazo al medio Donde estaba Peredo Román Sí Un buen centro Muy libre Lo perdieron a Leguizamón Y el cabezazo Evidentemente fue defectuoso Porque aparte cabeció La roja en la mano El árbitro ¿Para quién? ¿Alguien entró? Bueno Alguien entró Estaba Bueno Una cosa increíble Uno imagina Algún Exceso Verbal Al juez de línea ¿No? O sea No hay Creo que no hay Otra explicación ¿Creen que juega la pelota? Para ¿Qué bien la hizo Urchipía? Urchipía La paga Al arco Uy 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 Pero que cerca Pasó del ángulo Gran rebote de Urchipía Al segundo palo Me gustó mucho Urchipía Eh Hizo un buen partido Va ganando Ramiro Díaz La pelota La va a caer a Leguizamón Va Leguizamón Cierra Agarro La pelota queda en el área La busca Leguizamón Puede jugar atrás Para Roy G No pudo Rechazó Fernández Y viene para la contra Galeano Traba Galeano Gana Chávez Lucha por la pelota Fernández La pelota que pica Le queda Al jugador Ramiro Díaz Que juega Para Roiguerro Y que intentaba Con Kevin Leguizamón Rechaza a Juan Sánchez La recupera Inda Inda entrega para Martínez que mete en centro Esa es para Leguizamón Leguizamón que la pisa Leguizamón que la pierde Finalmente Tiro de esquina Que va a meter en centro Busca para allá En el área El partido empatado en cero El centro de Alegre Bueno el parecioso Gol 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 Pero acabó Vida el partido Llegó Kevin Leguizamón Que el centro de Alegre Con las padas Que lleva la pelota De la Versailles Que se levantó El primer palo Pero no la venta De ir Leguizamón Kevin Leguizamón Pareció Contra el engaño Derecho Llegó sin chances A Peredo Minuto treinta y dos David Leguizamón Pone uno para la academia Cero para Esportivo Quedan varios minutos Pero bueno Este gol Le da cierta tranquilidad Esportivo tendrá que redoblar el esfuerzo Porque tiene que convertir Dos goles Ahora el pulpo Para forzar a los tiros del punto penal Velotazo largo Rechaza un rebote Saca Felipe Martínez Le va a quedar la pelota Galeano Se viene Esportivo Cabecilla hacia atrás Martínez Y saca la pelota Rodrigo Chávez Hasta la mitad de la cancha La busca Fernández Fernández que la pierde Falta de Fernández Sobre Bueno Tarjeta amarilla para Fernández Falta sobre Roy G ¿Estamos en estado Fernández? No, no Creo que no estamos No Bueno Seguimos sumando amarillas Vamos Para Alejandro Russo Que lo mira al árbitro Como diciendo ¿Por qué? No sabemos Habrá dicho algo Teóricamente La pelota que viene Para Leguizamón Le va a quedar La pelota Atención a Martínez Martínez juega la pelota Para Roighe Roighe la juega hacia atrás Y por el medio Para Inda Inda va entregando la pelota Para Alegre Más atrás Para el jugador Chávez Chávez Pelota larga Para Martínez Ganaba arriba El jugador Fernández Ganaba arriba Me queda la pelota Roighe Roighe para Martínez Martínez Para Roighe Lo trabó Fernández Va sacando Fernández La pelota Para Galeano Galeano entrega El balón para Parra Que le entregaba arriba Va cortando Sergio Alegre Que juega hacia atrás Para Larcón Que mete un pelotazo largo Arriba Ganaba a medias Fernández Lo sacando Finalmente Palacios Un pelotazo largo Arriba Gana en el fondo San Miguel Le va a quedar Atención El remate Al jugador Romero Salinas Remató desviado Había quedado Totalmente Lejos del arco Manuel San Miguel Minutos finales Minutos finales Más en los que adicione El árbitro Va ganando Fernández Fernández que la pisa Fernández que intenta salir De la marca de Leizamón Va ganando Fernández Sigue Fernández Fernández que saca Para que opera Alegre Una falta anterior Tiro libre Que favorece Esportivo Minuto 36 Lista Juan Le cae Al jugador Ruigé Va Ruigé Contra La marca De Romero Salinas El Ruigé Que juega Para Martín Martín Es para Leizamón Leizamón Para Ruigé Ruigé Para Leizamón Se viene Leizamón Por el costado derecho Va a meter la pelota al área Engancha primero Lo tiene Leizamón Leizamón Que juega Para Martín Martín Es de zurda Le pega el arco Remate desviado Palacio Le queda la pelota Perdón A Rodrigo Chávez Que juega Para Martín Martín Para Chávez Chávez la tiraba mal arriba Va ganando Federico Agudo Es lateral Dice el árbitro Le tocaba la pelota afuera El saque de costado Que favorece al pulpo Ya viene la pelota Para Palacios Palacios la juega Por el medio Para Fernández Fernández que abre Por el costado izquierdo Para Garro Levanta la cabeza Garro La pelota larga de Garro Vengan a jugar Dijo Garro Pincha Para Federico Agudo Que la cabeceaba Intentaba bajársela Galeano Pero la saca El jugador Abayay Hay tarjeta amarilla Para Garro Por una falta Aquí al costado Al ladito Del banco Desportivo Tiro libre Que favorece a la Academia Leguizamón Controla Leguizamón Leguizamón con la pelota Por el costado Derecho Juega hacia atrás Para Roigé Entrega para Inda Inda con Roigé Roigé que puede meter El centro Engacha para el medio Primero Sigue Roigé Roigé la cambia Para Alegre La va a perder Alegre Con Agudo Pero gana Alegre Sigue Alegre Que buen enganche De Alegre Un pie a pie Para eliminar A un rival Pelota para Martínez Cuando enganchaba No era Martínez Era Alarcón El que enganchaba Y la perdía Pelota afuera Leguizamón Va cerrando Garro Va ganando Garro Garro Que va a sacar De media vuelta Legana Después Leguizamón Leguizamón con la pelota Leguizamón Intentaba Para Ramiro Díaz Pero controla Peredo Un rechazo Que queda corto En el área Finalmente saca La pelota El Garro Y la pelota Le cae A Joaquín Pais Y a Alarcón Falta Y hay tarjeta También para Alarcón Vení 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 Para acá Otra Otra amarilla más La pelota La pelota Vino para Chávez Por el medio Chávez Chávez lo va a jugar al medio Para Alegre Prefirió el centro Controla El arquero Peredo Tendrá una más Esportivo Pelotazo largo De Peredo Mira su cronómetro El árbitro Lo devuelve De cabeza Aba Ya hay La busca Ruigé La cabeza Se atrasa Para Alegre Alegre Que es para la marca De Federico Agudo Adelanta la pelota Para Martínez Martínez con el balón Martínez El sol ¡Alegre! ¡Gracias!